¿Qué tal amigos? Tenemos el agrado de encontrarnos en este momento con dos importantes protagonistas del movimiento TI, del movimiento IT en el mercado peruano. Nos referimos a don Oscar Ceballos, gerente general de Deltron y a don Juan Manuel Campos, gerente general de HP Inc. Ellos nos acompañan en esta oportunidad para explicarnos una bonita experiencia del cual tenemos mucha información en vídeo que vamos a acompañar esta entrevista sobre la presentación de un centro de experiencia de HP para el canal. Don Oscar, ¿qué tan importante considera usted este tipo de iniciativas de parte de los vendors, líderes de la industria como en este caso es HP? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la oportunidad que nos das de llegar a tu audiencia, que entendemos es una audiencia muy importante y que está siempre pendiente de los últimos alcances y avances de la industria TI en nuestro país. Como gerente o representante del grupo Deltron, siento realmente honrado de que las marcas y en especial en este caso HP Inc. tenga la iniciativa conjunta para poder desarrollar este primer centro de experiencia que efectivamente, como tú has dicho, va a facilitar el desarrollo de los negocios, haciéndonos mucho más eficientes para justamente mejorar la calidad calidad de estos en el sector PI que nosotros, en el cual nosotros nos vemos envueltos ¿no? ¿Cuántos años ya, Don Oscar? 34 años. 34 años, ya se vino un buen aniversario entonces. Así es, 1,35. Sí, Carmen, nos alegra muchísimo. Juan Manuel, ¿cuál ha sido la visión de HP Inc. de incorporar estos centros de experiencia para capacitar al canal que a veces también necesita entender un poco más los modelos de negocio, las diferentes líneas? Hemos visto y lo van a ver nuestros espectadores en los vídeos y fotos que les vamos a poner también un centro de experiencia gamer, pero abarcan prácticamente todos los nichos de mercado. Explíquenos, por favor. Bueno, lo que hemos intentado hacer aquí es recrear un poco los distintos ambientes que hoy se pueden dar en la vida diaria, ¿no? O sea, y también siguiendo un poco las tendencias que vemos en el trabajo. Aquí tenemos, estamos recreando este centro de experiencia, un ambiente, por ejemplo, de coworking. Tenemos productos y soluciones que están pensados para lo que es la colaboración. Tenemos un espacio gamer. Gaming, dicho sea de paso, es una de las categorías que más ha crecido en el mercado y sigue creciendo en estos últimos años. Entonces, realmente, lo que buscamos con este centro de experiencia es poder recrear lo que puede ser un día a día de la vida de muchos de nuestros usuarios, clientes, consumidores que utilizan nuestros productos, nuestras soluciones y que puedan entender cómo funcionan esos productos, que puedan estar también empapados de las novedades que van surgiendo en nuestro portafolio y básicamente que puedan utilizarlas, probarlas y ver los beneficios que tienen. Así es, este don Oscar, es importante también que el canal se sienta y no solamente de manera imaginaria o a través quizás de videos o fotos, sino cómo en la realidad se pueden replicar estos escenarios tecnológicos, pero aterrizados a nuestra realidad, ¿no? Eso es lo que nosotros como medio de comunicación percibimos, que este esfuerzo es importante desde el punto de vista de educación, de capacitación. ¿Qué piensa usted sobre el particular? Bueno, sí, retomando el concepto que ha desarrollado Juan de recreación, efectivamente, como tú has podido ver y como podrán ver también tu audiencia, es un centro de recreación en el cual se pueden desarrollar diferentes actividades como en la realidad, ¿no? Como, digamos, lo que es el gaming, lo que es la capacitación, tienes una sala muy grande, amplia, para poder hacer un directorio, una capacitación, un intercambio vía Zoom o con una pantalla gigante que permita trabajar en forma colaborativa. Es decir, digamos, todos los desafíos a los cuales se enfrentan las empresas al implementar tecnología para mejorar su productividad, se pueden simular, se pueden recrear en esta sala, en este centro de experiencias, creado en conjunto con HP Inc. Una gran visión, creo yo, ahí de la marca, de nuestros socios de negocios, para implementar esto en nuestra realidad nacional, en nuestro país, y atraer a la visita de nuestros canales y también, ¿por qué no?, de las cuentas. Y no solamente en Lima, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Que puedan, justamente, hacer la prueba, probar cómo funciona y cómo se puede usar mejor la tecnología para incrementar la productividad. Juan Manuel, ya vamos llegando al final de la entrevista y hay un actor importante que en este momento, obviamente, no ha sido protagonista en la noticia, pero lo va a ser y es la inteligencia artificial. ¿Cómo están viendo ustedes este ingreso paulatino de los motores de inteligencia artificial ya embebidos dentro de las propias máquinas? Tanto Intel como AMD tienen sus Neural Process Units. Y quisiera usted que brevemente nos comente el impacto que cree usted que va a tener la inteligencia artificial en la productividad de los usuarios. Es un tema bien amplio y yo creo que estamos empezando a ver solamente la punta del aire. La punta. Esto va a ser un cambio, como fue en su momento el invento, yo creo, de la rueda, de alguna manera. O sea, va a ser un cambio tremendo en la industria, en nuestro día a día. Como tú bien dijiste, ya las computadoras están trayendo procesadores neurales porque lo que estamos viendo ya en el día a día es que incluso la demanda que tienen los nuevos software que tienen la inteligencia artificial hacen obligatorio algo prácticamente necesario o sí o sí, el que las computadoras puedan tener ese tipo de capacidad de procesamiento. Vamos a ver esto prácticamente en absolutamente todos los órdenes de la vida, de nuestra vida diaria. Y la verdad es que sí vamos a estar viendo en los próximos meses, en los próximos dos, tres meses ya lanzamiento de productos aquí en el Perú, workstations, computadoras de alta gama que ya vienen con esa capacidad. Con esa capacidad. Ya, don Oscar, sus palabras finales con respecto a los famosísimos Tour Deltrons y a todas las actividades de capacitación que ustedes han venido haciendo consistentemente a lo largo de los años aquí en el Perú, ¿no? Para el mercado peruano. Sus palabras finales, por favor. Te puedo decir que ha sido un éxito el implementar la Tour Deltrons desde hace ya casi veintitantos años, cinco años. Y hoy con las caravanas Deltrons que son bastante más ágiles, esto nos ha permitido llegar a casi todas las ciudades de desarrollo de nuestro país. Claro. Y esto no hubiera sido posible si no contásemos con el apoyo de nuestros socios de negocios, marcas, los vendos, los fabricantes que nos acompañan permanentemente en cada una de estas paradas, estancias, en este caso de las caravanas Deltrons. Las caravanas. Y eso te puedo decir que con Juan Manuel hemos trabajado, o él incluso se ha comprometido en participar presencialmente en cada una de estas caravanas para poder apreciar justamente en contacto con los usuarios de su marca, poder ver qué opinan y cómo se puede mejorar en, digamos, la llegada y la cobertura hacia él. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Les agradezco muchísimo la deferencia por brindarnos sus amables declaraciones. Y con ustedes, amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Por favor ayúdanos, suscríbete y haz clic a la campanita. Ah, y no te olvides de comentar con el hashtag superfan, para hacerte con nuestras promociones y regalos sorpresa.